Gracias por estar conmigo en un nuevo video de mi canal, mi nombre es Johan Melgar, como usted ya lo sabe yo le estoy trayendo información en tendencia a diversidad de temas. En estos momentos voy a responder también unas preguntas con respecto al estímulo económico, ya que me han seguido llegando diversidad de preguntas en videos anteriores. Voy a dar respuesta a ellos para que se mantengan informados siempre. También qué pasó con respecto al Senado, quién va a tener la mayoría ya se llegó a una decisión en la votación de Georgia, así que te salgo información de ello. También qué pasó en este 6 de enero, un día color gris en la nación de los Estados Unidos, ya que pasó un suceso sin precedentes, algo que no se había visto y que esperamos no volver a ver nunca más. Así que les traigo mucha información. Qué va a pasar con el presidente Donald Trump? No ha aparecido. Sabemos que él últimamente solo se comunicaba por medio de las redes sociales, principalmente su cuenta oficial de Twitter. Tanto Twitter como Facebook han bloqueado sus cuentas por alrededor de 24 horas. Así que de momento no sabemos si va a llegar a dar un comunicado a las noticias, a reporteros, ante cámaras, etcétera. No se sabe. No se sabe nada de él de momento. ¿Cuál es el futuro del presidente actual? No lo sabemos. Así que les traigo mucha información y nuevamente gracias por estar conmigo. Mi nombre es Johan Melgar. Si aún no está suscrito, le invito a suscribirse. Le estoy trayendo mucha, mucha información en tendencia y vamos a meternos un poco más en los detalles. De primero, las preguntas que me han estado haciendo en cuanto al cheque de estímulo económico. Me dicen, Johan, no me ha llegado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo me va a llegar? Yo espero un cheque físico. Bien, les traigo la información de que de parte del IRS han dado un comunicado oficial. Ellos van a estar todavía enviando depósitos y también cheques o también si usted tiene, va a esperar una tarjeta prepagada. Esas tres formas van a llegar hasta el 15 de enero. Es el último día que ellos van a estar enviando la ayuda del estímulo. Si es obviamente un depósito, va a llegar de manera rápida. Si es un cheque físico de papel o una tarjeta, eso puede tardar hasta dos semanas. Le aclaro hasta dos semanas. Si fue enviado el 15, puede que sea los últimos días de enero. Tenga un poco de paciencia y si usted no recibe nada, la última opción es que cuando usted haga sus taxes en este año, cuando lo vaya a hacer en ese momento, si usted no recibió nada del ayuda del estímulo, ahí la puede pedir y la va a recibir. Es decir, siempre le va a llegar, pero más tarde. Esas son preguntas que me he estado haciendo bastante en videos anteriores y quería respondérselas. Así que ahí está la información y si mientras sigan viniendo más preguntas, yo seguiré respondiendo. Este 6 de enero se esperaba que fuera algo muchísimo más tranquilo. Era más bien ya solo para dar el último certificado para que el presidente electo Joe Biden se firmara todos los documentos y ya solo esperar al 20 de enero, que es el día de la toma de posesión. Pues sabemos que el presidente Donald Trump tuvo un rally y todo también venía cargado ya de muchas cosas, peleando las votaciones para la presidencia de él. Además de ello, el día anterior, el 5 de enero en Georgia, pues se definía quién iba a tenerla muy bien al Senado. Ya tarde, ya como en la madrugada más o menos, se definió relativamente quiénes habían ganado y fueron los dos representantes del Partido Demócrata, por lo que hoy tienen, han alcanzado la igualdad en el Senado. Ahora van a haber 50 republicanos y 50 demócratas, pero en caso de haber un empate en cualquier decisión, quien va a dar el visto bueno o a ver a quién apoya, va a ser la vicepresidenta electa Kamala Harris. Así que ella obviamente siendo demócrata, pues va a apoyar a los demócratas y ahora se puede decir con seguridad que el trabajo que va a tener el presidente electo Joe Biden va a ser mucho más fácil, ya que todo va a estar relativamente alineado para que él pueda tener un trabajo más tranquilo. Bien, tomando esto en cuenta, era un punto más sobre el presidente Donald Trump y el día de el 6 de enero, él en su rally, pues estaba muy molesto. Obviamente seguía hablando de que le robaron la presidencia con votos falsos, que era imposible que el presidente electo Joe Biden pudiera haber obtenido 80 millones de votos, entre muchas otras cosas que él ha estado compartiendo desde que fueron las elecciones. Sin embargo, siempre se ha dicho que no ha habido forma de aclarar que todo esto sea cierto. No ha habido una evidencia completa y dicen que ha habido hasta un mínimo de 60 demandas de parte del presidente Donald Trump y su grupo y todas han sido desestimadas. Es decir, no ha ganado ninguna. Entonces ahí las cosas bastante molestan con respecto a ello. En el rally, pues, estuvo un buen tiempo hablando al respecto de todo ello, siguiendo, siguió hablando de, pues, lo fuerte que ha sido su presidencia y muchas otras cosas más. Y también incitó a que las personas que se encontraban ahí al terminar el rally fueran hacia el Capitolio, en marcha hacia el Capitolio. Obviamente, pues, para hacer una protesta. No se esperaba que fuera algo hasta cierto punto pacífico, pero sabemos que esto se descontroló. Se descontroló totalmente. Llegaron al Capitolio, que es donde estaban los en el Congreso, pues, todavía en el conteo, más bien solo ya para verificar la presidencia de Joe Biden, ya que este, estas personas que estaban apoyando al presidente Donald Trump llegaron ahí, pues, se volvió una cosa nada pacífica. Empezaron, hace cierto punto, poco tranquilos, empezaron a saltar las bardas, hubieron peleas con las policías, hubieron cuerpos de seguridad que habían ahí. No hubo un buen análisis en cuanto a lo que pudo haber sucedido. Creo que esto nunca había sucedido, según entiendo yo, y es por ello que también quizá no lo esperaban. Ellos están preparados para que, en caso de que haya algún atentado que venga de otro país o algo así, dicen que sí están preparados, pero no esperaban que de parte del mismo país, las personas de nuestro país llegaron a hacer eso. Pues bien, se llegan, se llega un día, lastimosamente, y fue el día 6 de enero del 2021. Sabemos que entraron, pues, los senadores en el Congreso les avisaron, los encerraron, los llevaron a un lugar seguro, y sabemos que muchos de estos partidarios de Donald Trump, entre luchas y peleas con la seguridad, se metieron, entraron a la Cámara, donde normalmente vemos a los senadores, llegaron a quitar a la CIA, a quien es el vicepresidente actual Mike Pence, se sentó uno ahí y dijo que Trump ganó, hizo gran bubia. También se metieron a la oficina de Nancy Pelosi y se tomaron fotos con los pies arriba del escritorio, con la bandera de Estados Unidos, bandera de Trump, etc. Fue un caos, no los pudieron detener, rompieron ventanas, rompieron de todo, se llevaron también cosas de dentro de el Capitolio. Entonces, algo totalmente descontrolado, hasta el punto de que hubo una persona fallecida, lamentablemente, y eso es lo peor de todo. Ella ya fue identificada, era una supporter o una persona que apoyaba al presidente Donald Trump. Ella ya ha sido identificada y era una veterana de guerra de la Fuerza Aérea. Lamentablemente, pues, falleció y esto fue lo peor de la jornada. Sabemos que siguieron las peleas y mucho más, así que es sumamente lamentable un punto negro en ese día en la Nación de los Estados Unidos, entre otras cosas. También les decía que al presidente Donald Trump le han bloqueado sus cuentas de redes sociales. Sabemos que el principal medio por el cual él se comunica es su cuenta oficial de Twitter, pues Twitter y Facebook, ambas redes sociales han bloqueado su cuenta por al menos 24 horas. Por lo que durante este tiempo no sabemos si va a aparecer en algún momento. Sabemos que él ya no se dirige a las cámaras de ningún noticiero, entonces no sabemos nada de él. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué decide si espera a pronunciarse hasta que le vuelvan a devolver el acceso en sus cuentas o si va a salir a hablar ante las cámaras. Ya muchos le están pidiendo que salga a dar la cara, que hable a la nación para que eso ya no siga pasando y entre ellos está el presidente electo Joe Biden, muchos senadores, entre otros. Además de ello, hasta han firmado muchos de ellos una carta. Están pidiendo que el presidente Donald Trump renuncie, que ya no siga de presidente por lo que resta de su periodo y quieren que mientras tanto, pues Mike Pence tome el poder, que ya sea presidente durante esos días que están restando, que vienen siendo más o menos 13 días, lo cual es poco más de una semana. Vamos a ver qué sucede si Mike Pence hace algo al respecto y si también el presidente Donald Trump toma alguna decisión o qué va a hacer. En lo personal dudo mucho que él vaya a querer dejar la silla de la presidencia de momento y más bien de una u otra forma va a seguir luchando hasta que llegue el día 20 de enero cuando ya no tenga nada que hacer y entonces pues dejar la posición. Así que podría seguir dándole mucha más información, pero es excesivo. Así que lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Un punto gris y pues vamos a tener muchas noticias más en este día 7 de enero del 2021 y vamos a estar actualizando lo más que se puede. Así que gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Johan Melgar. Siempre un gusto tenerlos conmigo y espero seguir creciendo esta familia de mi canal Johan Melgar. Así que le invito a suscribirse. Estoy trayendo mucha información en tendencia y mucho más. Así que espero verlo en mi próximo video.